¿Qué es el privilegio de la ciudad? Escucharlo, verlo en funcionamiento Así que no, no, es muy lindo Es algo que no lo puedo explicar O sea, una sensación muy fuerte Es más, todavía estoy nervioso Estoy temblando y tengo ganas de llorar De la emoción, es impresionante Me llama la atención porque dijiste que eras hincha de Ford Pero entraste en la Chevy y aún así estás tan emocionado ¿Qué significa el turismo carretera? Estos motores, la sensación Yo soy hincha de Ford porque yo tengo Un Ford o un Falcon Pero me gustan en sí en general Todos estos autos, me subí a la Chevy También la respeto y me encanta O sea, el turismo carretera es mi pasión Y por eso me emocioné O sea, yo sé que tanto la Chevy como el Falcon Son dos bichos Es impresionante O sea, por eso, imaginate si me largues Y ahora en la Chevy me llevo a subir al Ford Te enamorís No, me muero acá adentro Te imagino muy contento de que el turismo carretera vuelva a Córdoba Y bueno, vas a ir a Altagracia Sí, de una, voy a ver cómo hago Pero voy ahí, seguro Seguro voy Bueno Martín, te agradecemos mucho Y me alegro que hayas disfrutado este momento Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes